Ya llegamos a las trajineras Que loco Están listos por ahí A la ciudad de las muñecas Ya estamos subiéndonos a las trajineras Vamos a ir a la réplica de irles a los muñecos Porque la otra está muy lejos Vamos a subirnos a nuestra trajinera Ya estamos en la trajinera Ya estamos a punto de irnos Van a ser dos horas por 800 pesos Nos hicieron precio No vamos a ir a la original, yo quería ir, quería bajarme, quería grabar Son 5 horas de viaje y terminaremos Como las 8 de la tarde porque ahorita Son las 3.29 Entonces ahorita vamos a ir a la réplica Les voy a estar grabando todo lo que vamos a ver En este recorrido Está muy lleno pero hay más trajineras Están así todas las trajineras No sé como pasan pero las Ellos son los expertos así que solamente voy a grabar Yo voy a vloggear lo que hay aquí loco Let's go Ahí hay mercaditos, hay cominas y demás cosas Miren, esa es la réplica Las muñequillas Es que es una réplica Porque nos dijeron que algo del gobernador Vio que había muchos turistas Que querían venir a este lugar Pero como está muy lejos, quisieron hacer una réplica Para que puedan venir a verla de perdido Y ya, fue todo O sea, nada más esa réplica chiquitita No aguanta nada Yo si hubiera querido ir pero no hay tiempo Hay que ir a otros lugares también No puedes pasar para ningún lado porque te pegan para acá No manches que hay una víbora No, loco, ¿por qué? ¿Por qué loco? Miren como está todo sentadito a panzón Todo tiltito Esto es un invernadero Ahí están todas las parecitas Y se grabaron varias novelas Esa plataforma nos pasa al lado ecológico Por allá puedes pasarla a la isla real de la muñeca Algo así entero Que a raíz del terremoto del año 2005 El canal perdió su profundidad Esa parte quedó abajo y esta parte quedó arriba Así hay ocho embarcaderos que se conectan Y esta es otra entrada Lo único que cambia nada más es la entrada Porque el recorrido es el mismo Me acaban de contar una trágica historia Hace no sé cuánto tiempo me abrió una persona por allá Y se intentó coser una trágilera a otra Y vamos a cuidar por ahí Ah bueno Vamos Vean invernadero Vende, diviértete, que las aventuras No sé qué es las aventuras Que bonita Que Naisu se ve aquí Mira Que bonita es plantita No manches, mira un pato No me recuerda Extraño Lucas Que bonita se ven todos Ay me acuerdo que estas nos hacían hacer en el colegio En el calcetín Metían las semillas y crecían como pelos Así bien chistosillos Aquí hay animalitos Estas son semillas para plantar todas mis arbolitas Miren, yo quiero una de estas Han caído otra vez más Mira, vamos a entrar al recorrido Y vamos a ver a los bonitos Acolotes como chiquitos También a los capodrilos Y las serpiendas Ya comenzamos con la arena Mi nombre es Miroslava y yo les voy a dar su recorrido Este es Betito y es una pitón reticulada Llegan a medir alrededor de los 10 Hasta 11 metros de largo Y ellos no continen veneno Ya que son unos constrictos Su forma de casa es enrollando sin sus víctimas Hasta llegar a la asfixia para después proceder a comer ¿La quieren cargar? No, gracias A ver si no me ahorca Me está agarrando el pie Hola, buenas ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Betito Hola, Betito ¿A dónde vas? No, no, no ¿A dónde vas? Ayuda, se está yendo Yo no tengo un favor a las ardientes Entonces... Vamos hacia en el parte de abajo Ay, se siente bien raro Ya se quería meter a su casita Y ahora de este lado podemos encontrar ¡Es Pascal! ¡Qué bonito! ¡Mira! 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 ¡Todos tititos! Bueno, por decirlo, este es un camaleón de velo Ellos vienen de Arabia Saudita Su nombre viene por esta parte de acá de su casita Que es donde ellos pueden retener el agua Ellos contienen una vista de 360 grados Y tienen control de cada uno de sus ojos Ay, me encaja sus uñas Sí Sus pies son como de lado Tienen seis uñas Miren ¡Pincitas! ¡Hola, mamita! ¿Cómo estás? ¡Qué bonita! ¿Te quieres venir para acá? Cuídate Se siente bien bonito Sus patitas todas chiquitas Ella es hembra y el de acá ¡Oh! Ok Bueno, aquí tenemos una especie muy extraña Está en peligro de extinción Bueno, de este lado podemos encontrar a crías de cascabel, cabeza de diamante A diferencia de un ejemplar adulto, estas son muchísimo más peligrosas Ya que ellas no controlan la cantidad de veneno que sacan Ellas pueden morder y quedarse pegadas soltando el veneno que quisiesen O que ocasiona una muerte al instante o en menos de dos horas De este lado tenemos a otra cascabel Esta es una cascabel o celada o cascabel agua A diferencia de otro tipo de cascabelos, ellas no crecen en el sonido El cascabel super llegara a confundir con el sonido de los grillos Así que aguas y escuchan grillos porque pese a la nariz Ellas mudan de pie cada dos meses y tardan alrededor de dos semanas ¡Qué nice! Y en este lado tenemos a los mojolotos O a Xolox, como otras personas lo conocen Un animal típico de piraza chumieco Pero lamentablemente en el 2018 fue considerado una especie Y sumamente en peligro de extinción por las altas contaminaciones Que hay en los canales ¡Qué nice! Una característica de ellos es que son caníbales Entre ellos mismos se van comiendo Pero una ventaja es que se pueden regenerar ¿Qué quiero decir con esto? Si a uno de ellos le quitan la mitad de su cuerpo en un periodo de dos meses Le vuelve a salir incluyendo sus órganos Si le quitan la mitad de su corazón No puede volver a regenerar sin ningún problema ¿Y esos son los únicos ajolotes que quedan? Hay más ajolotes Hay más ajolotes Pero están ya como tal en lugares desguardados Ya en su hábitat natural ya no los podemos encontrar Y están los ajolotes negros Que es el más cómodo Que es tu antes que tienes el globo Que es tu antes que tienes el globo Y no se enfrenta a cualquier otro nivel El salinismo viene por la parte de pedalina Y el que lo que está haciendo ¿Y estos que son raros? ¿Pero por qué no se mueven? Están todas tiesas Sí, siempre están así tiefecitos Y este es el dorado Qué bonitos están Y unos están más chiquitos que los otros ¿Verdad? Sí, es tan precioso Este es el que más son como más conocidos Entre yo, Rosita Y acá hay más ajolotitos Y más... ay, qué bonito ¿Qué les dan de comer? ¿Charales? Estos peces pequeños Estos Aquí los conocemos como charales De este lado tenemos a otra víbora Esta es una canti Y es una de las víboras más venenosas Que tenemos aquí en este lugar Y también en México ¡Ay, qué bonito! Como vemos aquí se ve un poquito de la punta de su cola Que es de color verde Esto lo hace simulando un gusanito Para llamar la atención de aves, odores O algún otro animal Para que antes de que muerdan su cola Ya suelten esa mordedura lenta que tienen Y de este lado tenemos a los papás De las crías que vimos al principio Son igual que las cabeles Cabezas de diamantes Este es el macho y esta es la hembra Son nuestra pareja tóxica de acá Ellos contienen una neurotoxina capaz de matar a una persona en un periodo de 4 horas Llegan a medir alrededor de los 122 centímetros Y los podemos encontrar en México y Estados Unidos Cuando estos animalitos se sienten intimidados por nosotros No es como de que nos muerdan luego luego Sino primero lanzan esa amenaza, ese cascabe Con ese sonido nos dicen que no se sienten cómodos Estamos invadiendo su espacio Y lo mejor es que nos vayamos Cuando lo hacen de una manera más rápida Es porque de plano ya se sienten asustados Y no van a tener miedo en atacar Pero no nos muerden así Porque si de que vayamos pasando Y nos vayan a morder Sino primero nos lanzan esa advertencia ¡Ay! ¡Es un cocodrilo! ¡Es un cocodrilo! Y de este lado tenemos a Maggie Este es un cocodrilo moreleto Ellos llegan a medir alrededor de los 3 hasta 4 metros de largo Y tienen un periodo de vida de casi 100 años Ellos están en peligro de extinción Porque mucha gente suele cazarlos simplemente por su piel Para hacer botas, bolsas, carteras y demás Este es un dragón barbudo o vagona como también lo conoce Son muy conocidos ya que suelen ser mascotas de muchas personas Este animalito cuando se siente intimidado por personas o animales Lo que hace es sacar estas fugas que tienen alrededor de su cabeza Las cuales son completamente inofensivas No contienen filo, muchísimo menos contienen veneno Al igual que los camaleones pueden llegar a cambiar de color Dependiendo su temperatura o dependiendo su estado de aire No, gracias Yo sé Es muy tiempo Vení, vení Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bonita? Míralo qué bonito Estás bien bonita Míralo Míralo Como que se tranquilizó porque se sentía su pancita así aguadita Voy a tocarlo de arriba Gracias Qué bonito se siente Ahora viene lo más loca Así de lejitos Ella es Nalani y es una pitón burmenso, pitón dominante Ella es igual que de pitona constricto Su forma de casa es enrollándose en sus víctimas Antes de llegar a la asfixia Ella todavía está bastante pequeña Tiene apenas 15 años Y mide 3 metros con un peso de 70 kilos A diferencia de la pitón reticulada No se nota tanto ese tamaño que ellos tienen Porque son bastantes Entonces la apariencia entre esta y la primera que vieron es la primera y la que más se va a crecer Yo quiero cargarla Nada más de aquí Se siente hermosa su piel, se siente súper rara ¿Me dejas tocar tu piel? Sí, gracias Con permiso Qué bonito se siente Siente No es como la otra, la primera Si pesa mucho eh Y eso que nada más estoy cargando esto O sea, esta realmente se siente muy diferente a la primera Sí, es que esta de hecho no tiene mucho que acabar de mudar de piel Es reciente su piel Por eso se siente más pobrecita Y de hecho por eso se ve hasta broteado Se siente muy padre la verdad Con respeto a los animalitos Son bonitos ¿Alguna pregunta con Alani? ¿Qué le dan de comer igual? Se alimenta de un conejo de alrededor de 20 kilos a 30 Una vez a la semana Porque su tiempo de digestión es de 4 a 5 días Y de este lado podemos encontrar a un basilisco común Es el que nos está allá Este animalito es muy bueno Como el de Harry Potter Porque puede correr sobre el agua apoyándose con sus patas traseras Bueno pues de mi parte sería todo Yo estoy aquí con tu recorrido Muchísimas gracias por venir Muchas gracias Muchas gracias Ya salimos mira con esta Golden Hour La verdad estuvo muy padre el recorrido Aprendí algo nuevo la verdad No conocía varios animalitos que ahora conozco Muy bonitos todos Muy preciosos Hay que como siempre cuidar a los animalitos Crear el medio ambiente Cuidar al planeta ¿Por qué? Por lo mismo que hay peligro de extinción Por lo mismo el río en el que estamos De hecho es donde viven los ajolotes Y por la culpa de la contaminación Que la gente tira la basura al agua Si no la tirara Probablemente estaría muchísimo más limpio Y todavía vivirían ahí los ajolotes Así que por favor Este también es una lección para darles De que cuiden mucho el planeta Porque es muy valioso Y te da unos animales tan bellos Una naturaleza tan bella Así que pues nada Ahora sí con esto Yo creo que ya es el fin de la trajinderna Y ya creo que nos vamos a regresar Así que vamos para allá Vean todas las trajinderas ¿Qué? ¿Qué? Yo no estoy aquí de la ciudad de México Pero aún así es nuestra flor y fauna Entonces hay que salvarla Miren la florita tan bonita Dios mío Ay que hermoso ¿Qué? ¿Qué? ¿El tiempo? ¿Qué? Vamos a ir ahorita al tianguis Y después vamos a ir a poco Así que pues nada 當然 Let's go, a lo que sigue. Miren, un pinito. Vinimos a este, no es un tianguis, pero... Ok, vamos a ver qué tal. Vinimos a comprar unos taquitos de aquí. Y compremos unas cosillas así. Y pues nada, venimos unos taquitos de picadillas, se ven bien deliciosos. Ahorita vamos a ver qué tal. Miren el taconón, hostia. A ver, probemos. Taconón. Esta es la famosa quesadilla que le dicen, quesadilla sin queso. Está muy bueno. Compré una banderilla también porque tenía ganas. Si estamos en Polanco, es como que la ciudad más... de aquí, pues vamos a ir a cenar unas pizzas. Así que vamos para allá. El restaurante se llama Cancino. Esta es la comida que pedí. Se ve deliciosa y esta es la pizza que pedimos. Ahorita les digo a ver qué tal todo. La comida estuvo muy buena, la verdad. Miren el ángel, qué bonito. Gracias por este temblor de la mañana. Empecemos a las 8 de la mañana. Qué bueno que yo estaba dormida, pero en mayor tiempo son los temblores. No lo sentimos, pero bueno, ya nos vamos. Ya llegamos, ya llegué por fin a mi cuarto. Aquí terminó este vlogsazo. Espero que les haya encantado. Si fue así, les agradecería un montón. Si se suscribían, dieran like. Y dejan en los comentarios cuál fue su parte favorita de todo este viaje tan chido. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Aquí les tomamos perritos de aeropuertos porque nos va a dejar el polio correr. Así vivimos la vida al límite.